Muy buenas machanguitos, bienvenidos a otro vídeo del canal. Os voy a traer un videojuego de navegador bastante antiguo, la verdad. Es un videojuego... tendría yo la edad de 12-13 añitos, cuando empecé a jugar el videojuego este. Y la verdad que siempre te trae buenos recuerdos. Es el Pirate Store, ya subí un video al canal, proveniente del canal antiguo, lo saqué de allí, lo he descargado y lo he vuelto a subir a este. Y bueno, básicamente es una pequeña guía rapidilla de truquitos y consejos, que no sé si dije en el anterior video, si no, al fin y al cabo dos años, no me acuerdo bien lo que dije. Lo estuve viendo ayer un poco por encima, y más o menos son los puntitos que quiero tratar. Y bueno, por aquí y por el chat están Gladys y más hablando. Están ahí, se ve que se están pegando con la gente. Y bueno, vamos a resumir un poquito rápido, ¿vale? Trucos y consejos para intentar ir bien en el Pirate Store, sin tener que sufrir mucho el tema de la pegada y demás. Farmear siempre en los mapas más bajos que podáis, ¿vale? Es decir, vamos a poner mapas mundial. Al principio os dejará farmear en las zonas básicas. Me está enfocando por abajo por el TS. Vamos a seguir. Os dejará farmear por las zonas básicas y según vayáis siguiendo en el nivel, no podréis retroceder a farmear. Es decir, aunque farmeéis, por ejemplo, a nivel 10. Os deja farmear en todos los mapas. Desde la zona 5 hasta la zona 22. Pero si intentéis farmear en la zona 4 no os van a dar ni experiencia, ni oro, ni nada. Mi consejo, intentar siempre farmear en la zona más baja posible que se pueda. Es decir, si os deja farmear en la zona 5, pero en la zona 4 no, pues ir a la zona 5 y lo paséis de ahí. Y aunque os den poco oro, pocos diamantes, pocas cositas, hay que estar siempre ahí. ¿Por qué? Porque mientras estéis en esa zona, estáis jugando, creciendo la cuenta lentamente, pero os permite mejorar el taller. El taller es este edificio de aquí, en cualquier puerto lo podréis tener. Después de hacer la misión de desbloquear, lo tenéis. Hay que hacer una pequeña serie de misiones y se desbloquea, pero una vez lo tengáis. Esto al rato estar haciendo formaciones básicas, la pequeñita. Hacer muchas y muchas y muchas y muchas formaciones básicas. Y al final, entre como vais subiendo lentamente, porque estáis en la zona más baja que os dan experiencia. Y luego estáis sacando oro y demás para ir mejorando el taller. Se mejora mejor que subiendo. Por ejemplo, si sois pequeñitos y subís a un mapa tipo, yo que sé. Vamos a irnos a Punta de Fenrir. Mapa altísimo. Donde os dan muchísimo oro, experiencia y diamantes y de todos los bichitos. Pero claro, subís mucho más rápido. En menos tiempo, habréis mejorado menos el barco. Porque la experiencia que pueden llegar a dar los bichos de estos mapas es bastante tocha. Yo creo que soy nivel 50 y no puedo retroceder. A partir de... Creo que a partir de tumbada ya no puedo retroceder más mapas. El juego no me permite farmear de aquí para atrás. Pero os lo podría mostrar. La diferencia entre la experiencia de la zona nivel 13 a la zona 32. Y veréis que hay bastante diferencia. Bueno, siguiente consejo. Unir a un clan. ¿Vale? Es la cosa más... ¿Quieres cerrarte? Mapa de la zona. Cerrarte. Unir a un clan. Y siempre que podáis... Voy ahí... Porque... No sé si ellos me han dado permiso para que salgan ahí. Unir a un clan. Y siempre intentar activar la carta de clan 25. Creo que se llamaba. No. Carta de clan 50. ¿Vale? Esto lo podéis comprar cualquier persona. Lo puede comprar en consumibles. Y... Aquí la tienes. Cuesta 200.000 de oro. Eh... Baratito. Y os irá a subir. Esto lo que os hace es que un 50% de la experiencia que os den los bichos. No os la da a vosotros si os lo da al clan. Se suma la experiencia que tenga el clan. Por lo tanto... Subís aún más lento. Porque estáis dando experiencia al clan que no os la recibís vosotros. Y de esa manera vuestro barco va... Volvemos a lo mismo. Sigue mejorando más lentamente. Pero durante mucho más tiempo vas a poder estar en mapas tranquilos. No, no, no hay tanta gente. Porque... Acordaos. El juego tiene zonas pacíficas. Que no te puedes pegar con nadie. Que serían... Me parece que son estas cuatro mapas. Luego tienes zonas con PvP restringido. Por nivel. Que serían todo esto. Es decir... Aquí, por ejemplo... Si me intento... Aquí sí me puedo pegar yo. Lo que no puedo farmear. Pero si me intento pegar con un jugador. Me parece que tiene que ser mínimo nivel 44 o 43. Para que yo le pueda pegar. Y él no me puede pegar a mí. Porque yo soy mucho más nivel que él. Por lo tanto estaréis farmeando en zona más pequeñita. Más tranquilito. Porque no pueden abusar de vosotros. Y podéis ir sacando... Sesiones de buceo. Consumibles. Cositas que son muy importantes para el barco. Y bueno... Acordaos siempre. Mientras estáis farmeando con la carta de clan. En la zona mapa más pequeña. Siempre estar mejorando el taller. Consiguiendo materiales. Ese es lo más importante. Luego una vez tengáis una pegada más o menos de 1000 de daño. Os aconsejo farmear en Peñasco Ventisca. ¿Vale? Es el mapa por excelencia. Donde más oro dan los barcos. Y los bichos. Y donde más oro podéis sacar para mejorar el taller. Para comprar munición. Para tener los 70 millones de oro. Es el mapa donde más rápido. Siendo pequeñito se puede farmear. Pero para eso hay que tener una pegada más o menos de unos 1000 de daño con cañones. Y 700 con los arpones. Que es bastante pegada. Pero hombre. Si habéis hecho bien todo el trabajito. De farmear en la zona más bajita. Con la carta de clan. Y poco a poco. Haciendo todas las misiones de los mapas. Al final. Cuando lleguéis aquí. Deberíais pegar al mínimo 1500 con cañones. ¿Vale? Porque dan bastante... Te dan mucho tiempo. De aquí a de aquí. Jugando unas 4 horas al día. Puedes llegar a pasarte un mes y medio o dos. Hasta llegar a este mapa. Y bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Una vez ya seáis nivel 30 y pico. Ya es PvP abierto. No os dejará farmear. Desde Jarlonio para la izquierda no podréis farmear. Entonces es PvP abierto. Más complicado. Tenéis que buscaros un mapa tranquilo. Aquí ya... Esto es para barcos fuertes. Lo suyo es que cuando lleguéis a PvP abierto. Tengáis el barco bien subitito. Y con buenas cositas. Y buenos cañones. Y demás. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Así consejos rápidos. Ah sí. A la hora de farmear... Voy a cerrar esto otra vez. Ay coño. Llego tiempo sin jugar a esto. A ver si. A la hora de farmear siempre usar la munición de piedra. La munición de piedra y los arpones básicos. El arpón de hierro que tengo aquí es farmeado. Estoy cogiendo las cajitas. Fijaos la cantidad que te da. O sea. Es absurdo. Y es igual que el arpón de acero. Es bastante absurdo. Y yo lo tengo bastante. Lo que pasa es que gasto mucho para las arenas. Pero bueno. Siempre farmear a bala de piedra y arpón normal. Otro consejito. Cuántito que podáis. Tenéis que... A ver. Espérate. Aquí no. La arena. Tenéis que jugar en la calabrita. Jugar una arena. ¿Vale? Tenéis que intentar ganar una arena. ¿Por qué? Porque ganar una arena os posibilita al comprar el devastador. El devastador no cuesta 10 millones realmente. Si estáis en un clan de nivel 50. El precio es un 7 millones y medio me parece. Pero bueno. 10 millones se pueden farmear rápido. O sea. No es mucho oro. Y el devastador es el primer barquito que os permitirá hacer bastantes eventos. Bastantes cositas. Farmear y demás. De una manera más cómoda. ¿Por qué? Porque si os hunden con un barco grande al devastador. No le vais a dar PvP. Se van a dejar más tranquilos dentro de lo que cabe. El problema es que van a sacar los enemigos. Un barco pequeñito que tienen pronto de irte a ti. Pero bueno. Al menos evitas. Hay gente que no lo hace. Que cuando el dejo lo dejas farmeando. Ya está. Evitas los problemas. Así que eso. Mi consejo. Al mismo tiempo que estéis farmeando en zona bajita. Repito. Zona baja. Un Newton clan. Con la carta en el 50. A balas de hierro. Uy. A balas de piedra. Y al por normal. Y con mucha tranquilidad. Hacer todas las misiones y demás. Con tranquilidad. Al mismo tiempo. Hacer arenas. Y el taller. ¿Vale? En las arenas. Para intentar ganar el devastador. Hay algunas veces que se dejan. Los jugadores de la arena se dejan ganar. No es muy complicado. Yo creo que en una tarde que te pongas. Se consigue sacar el devastador. Y luego. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A la hora de hacer oro. Si estáis en un clan de nivel 50. Intentar activaros siempre. Y el clan está lleno. Claro. Tiene que estar el clan lleno de las arcas. ¿Vale? Yo es que ahora mismo estoy sin clan. Y no lo puedo enseñar. Estoy intentando unirme al clan de la señora Radice. Y del señor Philly. Pero bueno. Activaros siempre. Este objetito que es. La patente de Corso D75. Este objeto. Teóricamente. Es para rellenar los clanes de oro. Pero ¿qué pasa? Si el clan está relleno. El oro que teóricamente destinarías para el clan. Te lo dan los barcos. Vosotros imaginaros. Mapa 30 que sois. Nivel 30. Estáis en Peñascoma y Tisca. Los barcos dan de por sí. Entre 12.000 y 15.000 de oro. Por barco. Si tenéis activada. La patente de Corso. Estaríais recibiendo un 75% más de oro. De lo que daría el barco. Es decir. Tranquilamente os están dando 20.000 de oro. Los barquitos. Y los 15.000 de oro. Los bichos. A 20.000 de oro. Y 15.000. La verdad que se hace oro muy muy rápido. Muchísimo. Por eso. Cuando queréis hacer oro. Si estáis en un clan. Nivel altito. Usar esto. Que os posibilitará. El subir más rápido. Y que más que más que más que más que más que más. Así claro. Cuando salgan los eventos y demás. Tienes que jugar los eventos. Sacar las monedas. Que mañita. Otro truquito. Si sois unos jugadores. Que jugáis mucho. Y farmeáis mucho y demás. En la subasta. Todos los días. Podéis comprar. Desde barcos. Hasta pitillos consumibles. Esto no lo recomiendo. Porque es que esto os sirve para nada. Esto olvidaros. Pero podéis comprar. Cañoncitos. Que os pueden ir ayudando a subir. Fijaos que. 5 cañoncitos. De 12 libras. Que no son muy buenos. Pero bueno. Mejores que los de al principio son. Y los que vais a ir consiguiendo. 3.000. Y ya los de 18 libras. Que son bastante buenos. Están en los 7.000. Normalmente son entre 5 y 10 millones. Suelen costar estos cañones. Que son los buenos. Y los lanzadores de alpones igual. Entre 5 y 10 milloncitos. Haciendo. Bien las cositas. Farmeando. Jugando. Y. Haciendo ahorito. Con tranquilidad. A la semana. Os podéis sacar. Dos días esto. Son 10 cañoncitos. Y se va mejorando. Y. Bueno. Eso sería todo. Luego. Otro consejo. Nunca os compréis. Los barcos de vento. ¿Vale? Todos los barcos de vento. Por ejemplo. Esto. Esto son castañas. No sirven para nada. Son muy bonitos. Pero. No sirven para nada. No hagáis como están aquí. Que están fabricados y demás. Vuestro objetivo es tener siempre. El devastador. Aquí está. El devastador. Equiparle lo mejor que podáis. El mío no está equipado. Una tarea que tengo que hacer. El ahab. El barco de farmeo. Por excelencia. Este es el barco. Que cuando os hundan. No le vais a dar pvp. Y cuando vosotros. Hundáis a otro. Tampoco os doy pvp. Es un barco de farmeo. ¿Qué pasa? Muchas veces la gente. Se pega ahab contra ahab. Para echarse una risa. La verdad. Porque son barcos. Que aguantan mucho. Están bastante bien. La verdad. El ahab. Es un barco. Que hay que tener sí o sí. Suele salir más o menos. Una vez cada mes. Dos meses. Y cuesta. Creo que eran 45.000. Es un precio bueno. Para un barco. Que merece la pena. Fijaos que el mío. Lleva 92 cañones ahora mismo. Y voy a intentar meterlo. Unos poquitos más. Está bastante tocho. El barquito este. Y luego. Aparte de lo que es. El devastador. Y el ahab. Lo suyo es. Que vuestros compañeros. De clan y demás. Os ayuden a sacar el ladeador. El ladeador se saca. En las arenas. Voy a ponerle recompensa. En dos pa' dos. Tenéis que jugar con un compañero. Dos pa' dos. Y ganar. 3.000 puntos de competición. Son unas 150 partidas. Las que hay que ganar. Es complicado. Pero es un barco. Que merece la pena sacar. Hay otro barco. Que también serviría. Que sería el fund de hielos. Más o menos. Está a la par del ladeador. Cañones arriba. Cañones abajo. Sirve prácticamente igual. Pero lo suyo. Es mínimo devastador. Y ajab. Con esos dos barquitos. Podéis disfrutar el juego. Voy a conseguir un barco grande. Mi recomendación es el ladeador. O el fund de hielos. Que yo no lo tengo aquí en esta cuenta. Pero también es un buen barco. Y bueno. Yo creo que esos pasos y consejos básicos estaría bien. El siguiente vídeo que intentaré subir. Será jugando arenas con el Cris y el Morón. Que la verdad que son para mí. Los mejores jugadores de arenas. Que al menos he conocido. Desde mi punto de vista. Los mejores de España. Y unos putos amos jugando arenas. La verdad. Son jugadores muy buenos. Así que me gustaría subir un par de vídeos con ellos. A ver si coincido y demás por videojuego. Y bueno. Eso es todo chavales. Espero que os guste. Y vamos a ver si vamos reviviendo el juego. El juego está un poquito muerto. Y habría que ir reviviendolo poco a poco. Mi idea es intentar hacer esta serie. Para ver si la gente huele un poquito. Se anima. Nuevos jugadores llegan. A ver que tal va el asunto. Pero bueno. Poquito a poco. Y para adelante. Espero que os guste el vídeo. Y darle like y suscribiros al canal. Hasta luego. Adiós.